Bueno, voy a pasar con mi compañero Rodolfo Dorantes, él nos tiene pues las rutas y los horarios en los que se esperan las marchas que ya les comentábamos en este día. Muy buenos días, Rodolfo. Hola, ¿cómo estás? Me gusta saludarte, muy buenos días, efectivamente. Aquí las dos marchas previstas para este lunes, y es que en la zona sur, en la Ciudad de México, a las 12, se prevé una marcha que partirá de Avenida Insurgente Sur, número 3000, para dirigirse hacia la Avenida de los Insurgentes Sur 2416, perímetros de la Delegación Coyoacán. Asimismo, en la Delegación Cuauhtémoc, una de estas marchas a las 4 de la tarde, partirá del Paseo de la Reforma y Florencia, hacia la calle de República de Brasil, número 31, en la Colonia Centro Histórico, en la Delegación, precisamente en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. Así las cosas, por supuesto, ya están informados, a salir con precaución. Y dale Horacio, mi reporte, muy buenos días. Buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.